Cic, clic, 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 paparazzi por aquí, paparazzi por allá, vendedores de... Acabamos el bloque polémico de hasta Raúl Portal sentado con nosotros. Te damos la bienvenida, pero la pregunta nos hacíamos con Andrés, hace un montón de gente. La primera y esencial es, ¿qué tenés contra Ricardo Schiariti? Es una buena pregunta. Además, voy a ser absolutamente sincero, recién se lo acabo de decir a Schiariti, a quien voy a ver por segunda vez. Lo vi por primera vez en mi vida, en el programa Nico, lo vuelvo a ver ahora. Y se lo acabo de decir a él, porque en la revista Flash de hoy, él se pregunta por qué me ensaño con él. Entonces, acabo de explicarle a él, y ahora se lo voy a explicar a ustedes, a ustedes, no es que me importen más que ustedes, pero hay mucha más gente ahí, que no tengo absolutamente nada con la persona de Ricardo Schiariti, a quien no conozco, no sé ni su vida personal, si es soltero, casado, si tiene hijos, familia, no me importa, eso no me importa nada. Yo, como sabrán, batallo de hace muchísimo tiempo, en una soledad absoluta, que hoy no lo es tanto, hoy el tema está a punto de destaparse, hoy está a punto de destaparse, por fin, batallo hace muchísimo tiempo, con, desde el humor, batallo desde el humor, pero como en el humor se pueden decir cosas muy serias, porque es un lenguaje, batallo contra ciertas, no quiero calificar esto, yo lo digo, lo digo con Anonymous y Ocandi a la manera mía, curranderos, manochantas, parasitólogos, taradotistas, dementalistas, hasta ahí vienen las bromas, como lo digo, ¿no? Porque tengo todo el derecho del mundo a no creer en determinadas cosas. Si yo tengo amigos ateos, que no creen en Dios, yo tengo todo el derecho del mundo a no creer, ni en Schiariti, ni en Blanca Curi, ni en Luconi, que doy una primicia, acabo de venir de ahí, Luconi, que decía que me iba a hacer un juicio porque lo agraviaba, vayan hoy, ahora, cuando salgan de acá, de ver esta nota, salgan y vayan arriba de ahí, de 2209, y un cartel que dice Luconi se mudó con rumbo desconocido, hasta los propios de los... ¿A qué hora se hace? No, estoy muy temprano. Bueno... ¿Pero por qué empezaste con Schiariti? No, con Schiariti no, con Schiariti como uno más con este tema, como uno más con este tema. Mientras venían las adivinanzas, las adivinanzas, que yo me la sanata, llantada, el truco del papelito, como demostré que era un truco en el programa Nico, o todo ese tipo de cosas, a mí no me importa, a mí no me importa si Schiariti le lee el futuro a alguien, o adivina esto, adivina lo otro, o le roba la plusvalía, le digo roba en el sentido figurado, le saca la plusvalía a uno que tiene plata. A mí lo que me preocupa de esto, y digo por qué lo hago, te lo cuento Schiariti, se lo cuento a ustedes, me preocupa hoy muchísimo todo este tema, con 2.200.000 desocupados que hay en la Argentina, y una desesperación terrible. Toda esta gente, hay muchísima gente que está en estado de indefensión espiritual. Nos preocupamos la indefensión material de la gente, los que están en estado de indefensión espiritual, se creen en cualquier cosa. En la medida que Schiariti adivine, si es que puede, como adivinó que, hay cosas que adivinó, acertó por ejemplo, que el compañero de Meni iba a hacer palito, evidentemente, hay una cosa que acertó, no, eso me interesa a mí. Hasta ahí hago bromas, no pasa nada. Sí, es por supuesto, pero no interesa, adivinar no se puede, adivinar no se puede. Pero lo que sí me preocupa, en esto, quiero que quede claro, que le quede claro, a Schiariti y a cualquiera, es un error grosero que comenta Schiariti, y yo tengo como objetivo que él, él haga algo con este tema, que él haga algo. Que es cuando Schiariti dice en el programa de Nico, una aseveración terriblemente temeraria, terriblemente temeraria, yo lo digo como voluntario de Funday, que soy, la institución más importante que hay en la lucha contra el SIDA. Dice Schiariti, inclusive estoy dispuesto a aceptar que lo dijo de buena fe, que se equivocó, pero dijo algo terriblemente peligroso y perjudicial. Dijo en diciembre que en mayo, en mayo este que pasó, iba a estar en toda la farmacia la vacuna contra el SIDA. El que sepa algo de esto, sabe que eso es terriblemente peligroso, porque bajarle, cuando vino mayo, y no pasó nada, obviamente, y le bajaron aún más las defensas a los que se ilusionaron con eso, es peligrosísimo, puede costar la vida, hay mucha gente que le creyó. Y yo quiero, primero, para que no crean que lo estoy inventando, que veamos el momento en que Schiariti le diste esto a Nico. Este fue el 13 de diciembre del año pasado. A ver, vamos a ver lo que pasó, Nico. A ver, vamos. Que salió en el año 92 y se habla justamente de eso. Repito, trabajo mucho para la parte de sanidad. No voy a jugar con las ilusiones de la gente. No es mi tema, no me interesa. Sí te digo lo que siento, y bueno, hasta ahora, si no me equivoqué en tantas, esta tampoco. Aparte estoy con contactos permanentes con la gente de inmunología, de todo el mundo, y te digo que la droga ya está, ya está. Ya está. Y viene de ojos rasgados la persona que lo descubrió. Bueno, ¿qué importa lo que diga yo? Yo creo que es una barbaridad absoluta, así lo manifesté. Por eso se inscribo a esto, el tema de mi agresión a Schiariti. A esto. A esto, a lo que hice esto. Pero perdón, sí. Discúlpame, porque esto es fundamental. Para no decir yo que es una barbaridad, recurrí a la autoridad máxima en la materia, que en este momento era una de las autoridades máximas, Funday y Fundación de Ayuda al Inmunodeficiente, entidad de la que soy voluntario. Te cuento, Schiariti, a todos, que en diciembre del 91, que se hicieron las 25 horas por el SIDA, que se hizo una TC, yo estuve tomando mate toda la noche, con dos y dos, si ustedes lo recordarán, uno de los cuales falleció, ¿no? Vengo bregando por eso, por eso porque tengo una pena infinita por esta terrible enfermedad. Entonces consultamos, cuando Schiariti dijo eso, al día siguiente consultamos al doctor Benetucci, que es el presidente del Funday, y dijo lo siguiente, que el doctor Benetucci le conteste a Schiariti eso, para que no crean que es algo personal mío. Por favor, lo vamos a ver. Te quiero preguntar, Raúl. Sí. He visto y he escuchado las declaraciones de este señor Schiariti, y lamentablemente lo único que puedo decir es que, bueno, no solo que son mentiras, sino que rayan en el delirio. Lamentablemente, no hay ninguna droga milagrosa, ni vacuna disponible para en tan corto tiempo. Ningún centro de investigación con los cuales él dice estar en contacto, menciona este tema. Incluso en el último congreso de Japón, quedó bien en claro que el tema de vacunas está bastante lejos, y los temas terapéuticos son, tienen los alcances que todos conocemos. De todas maneras, creo que lo grave de todo esto es las falsas expectativas que generan los pacientes, que luego van a sufrir un nuevo desengaño, como tantos otros que han sufrido, a punto de partida de declaraciones de personas irresponsables que dicen cualquier cosa que se les ocurra, a veces con fines comerciales o de otra índole. ¿Hay gente que ha dejado el tratamiento a raíz de esto? Yo no te lo puedo decir eso, te puedo decir que me encuentro por la calle con chicos que me saltan encima, que me dicen yo le creí, no quiero hacer melodrama acá, me llamó cualquier cantidad de gente. Hay gente que puede haber dejado el tratamiento, o a quién carajo curó el agua milagrosa de México, a quién curó y mucha gente largó el tratamiento. Esto no es una broma. Yo después me retracto todo lo que quieran, pero discúlpame, dame estos 30 segundos, si querés después me voy. Pero ahora, cuando volví a pasar esta nota, cuando volví a pasar esta nota, después dejé pasar mayo, después de pasar junio y en julio. Y recibí esta carta, que la leo brevemente, son 30 segundos, por favor. Señor Raúl Portal, en nuestra consideración tenemos el grado de dirigirnos a usted en representación de Funday para agradecerle sus expresiones en el programa de la semana pasada referidas a quienes utilizan los medios de comunicación para crear falsas expectativas a plazo fijo sobre un tema tan delicado como el que hoy afecta a toda la humanidad. En nuestra silenciosa y humilde tarea, junto a quienes han perdido el don más preciado que Dios nos ha dado, la salud, la mayoría muy jóvenes, Esquiariti, muy jóvenes, para los que la medicina, escuchen bien, no tiene por el momento una solución definitiva, nos duele, nos indigna, y finalmente nos asombra que personas no idóneas en la materia realicen afirmaciones cuyas consecuencias inmediatas son provocar falsas esperanzas a quienes tanto sufren. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle su participación a mí en el voluntariado de nuestra entidad y quedar a su disposición, etcétera, para cualquier necesidad comunitaria. Por eso yo ofrezco públicamente, como el otro día, Esquiariti, yo ofrezco públicamente, si se ofendió por algo que le dije, a partir de mi estupor y mi indignación, y del dolor de tantos chicos que padecen esta enfermedad, como dice el doctor, lo ofrezco, yo retiro todo lo que quiera, pero le pido que él le pida perdón, perdón a los enfermos de SIDA, y que prometa públicamente no ocuparse más, en vez de hacer, como está en el flash de hoy en su libro, correr esto, en vez de hacer eso, dice en el flash de hoy en su libro, no, 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 va a ser en el 95. No hagas más eso, Esquiariti, porque no se puede jugar con los desahuciados. Tenés razón, pero yo te hago la pregunta al otro lado, porque hay mucha gente que realmente confía en Esquiariti y en toda esta gente, y que cree que desde la fe también se puede curar enfermedades. Pero adhiero a eso absolutamente, por Dios, y quiero aclarar, quiero aclarar, que hay muchísima gente, gente que yo la discuto, la combato, ¿no?, a mi manera, que dice que ha curado gente, claro que cura gente, porque mis queridos, este, Andrea y Jorge, si yo te digo a vos que esto, si yo logro convencerlos a ustedes, que esto es un totem maya, y ustedes creen fervientemente que esto te cura, es posible que te cure, pero te cura tu fe, tu fe te cura, pero la fe, la fe no está al minorista en los kioscos del esoterismo. Pero no te lo puede inflar alguien, pero puede ser que te lo infle, eso no me molesta a mí de Schiarity, la fe. Me molesta la de la fecha. No se puede decir a plazo fijo, como dice acá, si Schiarity dice, tengan fe, crean en Dios, pero para eso les recuerdo, que no hay que pagar 300 pesos la consulta, para eso, hay sinagogas, hay templos, hay iglesias, y hay mezquitas, ¿eh? para eso está todo servido, por eso me preocupa que los desesperados, los desahuciados, los pobres, el último pesito, la gente, que no es el caso de Schiarity, que les dice a los desocupados que en un talismán van a conseguir trabajo, hay que tener respeto, alguien tiene que hacer algo por los desesperados, porque están a merced. ¿Y lo obra de mala fe? No. Fíjate que a lo mejor para sorpresa de Schiarity, como yo soy buen cristiano, yo eso no lo atribuyo, que obra de mala fe, yo pienso simplemente que Schiarity, a lo mejor es lo que... Él dijo, una cosa gravísima, me dijo en el programa Chiche Hellblum, yo curo. Dice acá, en un flash que tengo, porque no te podés imaginar el archivo que tengo junto con Spes y el ojo escéptico, hay un flash acá, del año pasado, en el que Schiarity dice esto, que nunca ha desmentido, dice, habla rápido y seguro, dice, cuenta que curó gente que tenía cáncer, sida y otras enfermedades terribles, que además puede mover o romper objeto consumente, puede mover objeto consumente, yo creo que no puede, él ahora entra un rato, va a mover esta taza de café y yo me retracto. Me gusta el desafío. Vamos a hacer una cosa, Raúl, está Ricardo, va a tener su bloque, como lo tuviste vos, y te pido que te quedes, vamos a hacer un último bloque, un cierre de programa con los dos, y bueno, digan lo que tenía que decir, vos ya lo dijiste, Schiarity en el próximo. Yo le pregunto esto, ¿ustedes sienten que hubo agravio, en lo que acabo de decir, en esto hubo calificativos o agravios? Es tu punto de vista. Es mi punto de vista, con mi derecho a tenerlo, yo respeto el derecho de Schiarity a creer en lo que quiera, a hacer lo que quiera, creo que acá se ha extralimitado en algo, y si lográramos de esto, hacer como hizo Antonio Laceras, que un día dijo, pido perdón por haber hecho talismanes, no lo hago más, si lográramos que Schiarity diga, bueno, con el tema de la salud y de los desesperados, no jodo más, sería un triunfo descomunal, y retiro todo lo dicho. Vamos a un corte entonces. Ya volvemos con el Ricardo Schiarity. Es Schiarity. Y este es el bloque de Ricardo Schiarity, y recién Raúl Portal, Ricardo, estuvo hablando de vos, estuvo hablando sobre todo del tema, de la vacuna del SIDA. Lo escuché, lo escuché, me parece que mucha razón tiene. Agradezco, mirá, a veces uno cuando siente nada más que los agravios, se pone loco y no va al fondo de la cuestión, y creo que por primera vez, hoy acá y la segunda vez que nos vemos con Raúl, bueno, considero que sí, que tiene razón, que a veces es de valiente decir me equivoqué, creo que sí me equivoqué en poner un límite a una esperanza, me equivoqué en decir algo en boca de jarro, algo que sentí, como muchas cosas que siempre sentí, y no me di cuenta que estaba jugando quizás con gente, bueno, condenado a muerte, como es la gente que tiene esa enfermedad, me dejé llevar por mi esperanza o por mi deseo, y por lo que tengo ese don tan sutil o lo que sea que me ayuda a ser como soy. Creo que agradezco a la vida que haya una persona también como él y muchos más, que se preocupen por gente casi te diría irresponsable como yo en ese momento estuve. ¿Quiere decir que te retractás? Me estoy retractando, sí me estoy retractando porque creo que tiene razón en que yo tenga que haber puesto un límite a la esperanza, en haber dicho una fecha que verdaderamente no se dio. La vacuna va a salir, sé que va a salir y es lo que siento. ¿Vas a volver a dar fechas? No, no voy a dar fechas. ¿Pero lo tuyo es una expresión de deseo como la de cualquiera de vosotros o es algo que vos sentís? Vamos a aclararle el tema. Yo de muy chiquito empecé con esta historia y me terminé creyendo de que puedo decir cosas que se dan, ¿entendés? Primero me hicieron creer de que podía y después me lo terminé creyendo. Nunca fui diferente, siempre me hicieron sentirlo. Entonces, bueno, yo creo que la vacuna va a salir y que todos los que estén padeciendo esa enfermedad, ánimo, fuerza, bueno, lo único que se pierde es la esperanza, ¿no? Y hablando de esperanza... ¿Vos sos médico? No, ¿Tienes estudios en medicina? Sí, yo de muy chiquito fui enfermero, a los 17 años ya estaba en Tierra del Fuego trabajando en hospitales y después como hemoterapeuta trabajé en varios hospitales acá de Buenos Aires. No, pero como decían en la revista recién leía Raúl que vos curabas. No, yo, esto que dice acá en la revista, y tiene razón, porque yo también me pondría loco, yo nunca digo, bueno, en un momento dije que curaba, cuando fue el programa de Chiche Helbrun, porque yo le pedí a Chiche Helbrun si, si él me hacía la nota como él quería llevarme al programa, dije, bueno, mira, de la única forma en que voy a tu programa es si yo llevo dos testimonios de gente que pueden testimoniar sobre lo que hago y lo que hice sobre ellos. Fantástico. En realidad yo no hago nada, lo que hace la gente, la gente, yo lo ayudo a que la gente se ayude, y siempre lo dije, soy un instrumento de curación y ayuda para mi semejante, no soy el que cura, la gente, yo te puedo llenar este estudio con gente que dice que yo la curé, pero yo no la curé, son ellos que se curaron. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento de curación y un curador? Yo pienso que uno pierde la esperanza, pierde la fe, y bueno, lo que hago yo es que recobre su fe, no en mí, no quiero que tenga fe en mí, para nada, porque si está teniendo fe en mí es porque perdió la fe en él, primero fe en Dios, y después en él, en la persona, en el individuo. Y te puedo decir que podría llenar este estudio con gente que puede decir que yo la sé curado. Yo no curé a nadie, jamás he curado a nadie, simplemente yo hice que la gente pueda lograr ayudarse y curarse a sí misma. Es decir, recordemos que un estado depresivo, una angustia, una ansiedad, el médico te va a dar una pastilla, y vos no podés esperar que con esa pastilla, vos milagrosamente salgas, no, está el 50% de la pastilla y el 50% de la voluntad que vos ponés para curarte. Yo creo que ahí es donde actúo yo, en el 50% de la voluntad que le pongo a la paciente, para que levante y ayude al médico. Es más, siempre prediqué que nunca hay que abandonar al médico, y siempre es bueno ir al médico. ¿Cuesta caro tu tratamiento? No, mi consulta vale 200 pesos la consulta, y trabajamos para un centro que es grande, nada más. Por eso acá la plata, los pobres como decían. No, jamás. Y lo podemos ver en lo de Chicha Gelbun, que le dije que llevaba testimonios. ¿Vos te hiciste la máquina, la verdad? Sí. ¿Te preguntaron eso exactamente, si lucrabas, por ejemplo? Claro, ¿lo podemos ver? A ver, tenemos un test, a ver el test de Chicha Gelbun, memoria, si se lo podemos poner, minutitos, vamos. Pregunta número cuatro. ¿Se considera usted con facultades para la adivinación? Sí. La respuesta del señor Schiaretti fue que sí, el polígrafo no indica alteraciones, y igualmente dice la verdad. Pregunta número siete. ¿Tiene usted algún título habilitante en alguna disciplina emparentada con la medicina? Sí. La respuesta fue que sí, por el señor Schiaretti. La máquina no registra alteraciones, y igualmente dice la verdad. Pregunta número ocho. ¿Actualmente utiliza usted el engaño como herramienta de trabajo? No. La respuesta fue que no. La máquina no registra alteraciones visibles, y igualmente dice la verdad. Pregunta número nueve. ¿Utiliza sus facultades solo pensando en gente de bajos recursos económicos? No. La respuesta fue que no. La máquina no registra alteraciones, y igualmente dice la verdad. Si en todas las respuestas, en relación a la presión anterior, siempre pega un salto cuando le hacen la pregunta. Ya sea las preguntas... ¿Nunca le pasó esto con la máquina? No, no, nunca pasó esto con la máquina. Aparentemente dijiste la verdad en todas las preguntas que te hicieron. O tenés un dominio excelente de tu mente, o era la verdad. Yo dije lo que sentí. Es mi verdad. Y te cuento otra cosa que es importante para la gente de SIDA, ya que los desilusioné en mayo. Quizá los puedo ayudar con esto que rescatamos del organismo de las Naciones Unidas. En Brasil y Tailandia se podrían ensayar una gran escala de dos vacunas contra el HIV en 1996, según informaciones de las Naciones Unidas. Esta nota salió el 30 de diciembre de 1994 en la revista Noticias. Después tenemos que el Ente Administrador de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó la comercialización del primer test que detecta el virus del HIV en la saliva. Salió en Noticias 26 de marzo de 1995. Y en la revista Noticias de abril de 1994 se publicó una nota titulada La vacuna salvadora, donde se asegura que en 1989 en un laboratorio de Texas se inyectó por primera vez una sustancia llamada GP120 en dos chimpancés. Otra vez similares características se inyectaron en otros cuatro animales. A los nueve meses se comprobó que los dos monos inoculados con GP120 estaban sanos y curados del HIV. Dos años después, la empresa Genentech inyectó por primera vez esta vacuna en seres humanos, aunque los resultados hasta el momento son inciertos y no se dieron a publicidad. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ordenó continuar con los ensayos y el desarrollo de esta vacuna. Significa que no estamos tan lejos de la vacuna salvadora, ¿no? Ahora, vamos a resumir porque después quiero que nos juntemos con Raúl. Resumirás cuenta lo que Raúl te critica es que le hayas puesto fecha a esto. ¿Vos le pedías perdón a esa gente, como él dijo? Gente que tuvo esperanza y por ahí dejó... Mirá, no pueden dejar el tratamiento de la gente porque siempre digo yo, o siempre predico que no hay que dejar al médico, que no hay que abandonar los tratamientos, que no sean tontos, que la fe sin la acción no sirve, no fue en mí, vuelvo a repetir, si no fue en uno mismo. Y que, bueno, también hablé de la crotoxina, que serán nuevamente... Vamos al caso de la vacuna vencida, Ricardo, con el tema de la fecha y todo. Sí. Vos te sentís arrepentido de eso. Me siento arrepentido de haber dado la fecha correcto, sí, porque puse un límite de la esperanza. O sea, oye, justamente estoy arrepentido totalmente y, perdonen, no fue que me encanta hacer vivas, felices, porque esto no... La vacuna, para mí, ya está, es una sensación interna. No sé qué es, si es un deseo o es una expresión mental, no sé lo que es. Pero coincidís con Raúl que es peligroso. Es muy peligroso. Yo creo que hablé como en boca de jarro y reconozco que Raúl Portal se ha puesto muy mal y hoy, aquí sentado él y yo sentado atrás, me di cuenta que no estaba luchando él por algo tonto, sino por algo muy serio, que es lo que yo dije. Y lamentablemente me equivoqué. Vamos a juntarlo. Pero quiero aclarar esto también, sería interesante. Vamos a hacer una cosa, nos juntamos con Raúl, la gente más todo y aclaramos también. Es que yo nunca tuve problemas con el señor Raúl Portal. No, me imagino, por eso estamos juntos acá. Bueno. Vamos a un corte, Ricardo, y nos juntamos con Raúl. Mientras busca eso. Vamos a un corte y volvemos con Raúl Portal y Schiarity juntos. Bueno, acá están juntos Raúl Portal, Ricardo Schiarity, cada uno tuvo su momento. Ahora yo, ahora yo. Ahora vos no, vamos, vamos un ratito acá, vamos a ver qué pasa. Vamos a distribuir el tiempo. Por eso, ahora yo, ahora yo, porque no les obliga. Yo en PNP de la semana pasada me dirigí a Schiarity, pensando que lo estaría mirando, o lo miraba él o lo graba el boga que tiene, porque vino con el boga, yo vine solo, hubiera salido otra ahí a Chuchuli, aunque sea un mono. Yo dije, le pedí a Schiarity, este tema es tanto más importante que nosotros y que la adivinase y todo eso, que hiciera esto que acabas de hacer, que yo te agradezco públicamente y que yo retiraba, por supuesto, retiro las cosas que dije de vos, que en cuanto a eso, te puedo decir, vamos a seguir peleando. No, 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 en cuanto a eso, que lo dije desde la bronca, desde la reacción, yo retiro lo que dije de vos, porque yo te califique por lo que dijiste del SIDA, vos lo retirás, yo también, eso. Lo demás, tengo que darte un consejo, que lo podés tomar o no. Si vos tenés facultades para curar, que es perfectamente posible, lo que tenés que tener es facultad para curar. ¿Sabés lo que es facultad? Ir a la facultad, inscribirte, hacer un curso, recibirte de médico, no de matólogo, y entonces, tener un título habilitante para curar. ¿Por qué? Porque vos que tenés ahí a tu abogado, él te tiene que explicar, te tiene que mostrar lo que dice el artículo 208 del Código Penal. Yo creo que corres un gran riesgo. Pero yo no... Que prohíbe hacer eso aún en forma gratuita. Eso no se puede hacer. Vos no podés curar. Si te recibí de médico, curás. No, tampoco. Tampoco, porque médico tiene prohibido decir que cura. Pero al médico, vos sabés que acá, esto me he olvidado de decirlo, me ayuda, él es increíble, él es mi asesor. Lo que hiciste vos, no lo puede hacer ni un médico. Vos sabés que si un médico dice, yo a usted lo curo del cáncer en seis meses... Perfecto. Pero entonces... Por eso te digo que yo no curo a nadie, yo ayudo a que la gente se ayude. Nunca dije que curaba a nadie, y es por más que te... Muchísima gente puede venir acá a decir, a mí me curo es que arit, y yo no caminaba y ahora camino. Pero vos sabés que... Yo no quedaba embarazada y ahora tengo mechizos. Pero vos sabés que es la fe de la persona que... Y, Chiarity, perdóname, perdóname, Ricardo. ¿Vos te creés que yo soy un improvisado en esto? Que hace 20 años... No, no creo que soy un improvisado para nada. ¿Vos te creés que yo me vengo a sentar a casa viendo que vos estás con tus letrados sin tener un batallón de gente que está dispuesta a decir que vos le prometiste cura, que no le hiciste, un montón de cosas? ¿Te puedo traer el otro 50%? Claro, pero para un juez, mi querido Y, Chiarity, ni que lo cures ni que no lo cures, vos tenés título habilitante. No importa, eso no es importante. Lo único que te digo es esto, no ofrezcas curaciones porque vos no sos médico. es que yo no ofrezco la gente... Si la gente viene, Raúl... Si te pides, dile que no. Porque si la gente viene... Yo no puedo ser ingeniero disidente, Para que vos conocés de este medio, déjalo hablar un poquito. Te explico. Yo hace 20 años que estoy en este tema. Trabajé en hospitales, sanatorios, en todos los lugares. ¿Cómo qué? Como enfermero y hemoterapeuta. Enfermero. Sí. De pronto la gente venía y veía en mí alguna diferencia. Decía que yo curaba con la mirada. Decían que yo curaba con las palabras. La habría bebido. No, 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 pero te cuento. Te cuento porque es sorprendente lo que te estoy diciendo. La gente misma me atribuía curaciones milagrosas. Al principio, y esto te lo digo a vos y lo digo a todo el mundo, yo tenía 17 años, nada más que 17, trabajaba en el hospital, dormía en el hospital y era enfermero de superficie de Río Turbio. Muy meritorio. No, no, te lo cuento. Muy meritorio. Te lo cuento, te cuento. Te digo, mucho mérito. Y venía la gente... ¿Cómo es tu profesión hoy? Vos decís que sos meta... Metapsicólogo. Más allá de la psicología... ¿Dónde te recibiste eso? El doctor Luis Maenza, jefe de departamento de psiquiatría de Punta Alta, fue el que me dijo, Ricardo, lo que vos hacés, y con el doctor Suárez, y están vivos... ¿Yo puedo ser metabogado, por ejemplo? ¿Puede ser? Porque si me lo dice alguien, me dice yo soy metabogado. No, no, yo no estoy hablando de que te lo daba y que te lo daba. Pero eso, si nos hacemos un juicio, perdóname, si nos hacemos un juicio mutuamente, dirimamos lo de su tratamiento, porque a mí no me interesa ese tema me interesa. Lo único que me importaba, a mí me importaba, en este momento, es agregar una cosita más. El tema de la adivinación, el tema de la adivinación que tenemos los poderes. Yo yo he tenido más de 70.000 personas, más de 70.000 personas, y vos fíjate... Vos tampoco podés adivinar. Tampoco podés adivinar. No, no vas a tener un papelito o algo. No, 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 no. Eso es otra cosa. Hoy vinimos, no, porque hoy vinimos con el tema. ¿No podemos? Yo vine con otro objetivo. Hoy vinimos con el tema del CIDA. ¿Vinimos con el objetivo? A solas. Listo. Raúl. Usted y yo, a solas. Me lo guardo listo. En el lugar que usted quiera, a solas, podemos hacer lo que usted quiera. Lo único que queríamos dejar en claro esto, vos estás arrepentido de la fecha del CIDA. Listo. La fecha del CIDA estoy arrepentidísimo, lo lamento. Y vos retiras todo lo dicho. Las cosas fuertísimas que te dije, de ahí las retiro. ¿Los demás? ¿Igual van a ir a tribunales? ¿Qué? ¿Van a perjuicio? No sé, depende del señor. No, no vamos a mirar ningún lado. Me encantaría porque hago un quilombo descomunal. No le digo un beso. Me gustaría que se den la mano. Y destapo la olla. La mano, por favor. Bueno, nos vamos nosotros hasta el lunes con esta imagen de Gerita exportar. Nos volvemos el lunes. Buen fin de semana. Chao. Paparazzi por allá, vendedores de ilusiones. Paparazzi por aquí, paparazzi por allá, pican flores de emociones. Con, desde el humor, batallo desde el humor, pero con el humor se pueden decir cosas muy serias porque es un lenguaje, batallo contra ciertas, no quiero calificar esto, yo lo digo, lo digo con Anonymous y Ocandi a la manera mía, curranderos, manochantas, parasitólogos, taradotistas, dementalistas, hasta ahí vienen las bromas, como lo digo, ¿no? Porque tengo todo el derecho del mundo a no creer en determinadas cosas. Si yo tengo amigos ateos, que no creen en Dios, yo tengo todo el derecho del mundo a no creer. Ni en Schiarity, ni en Blanca Curie, ni en Luconi, que doy una primicia. Acámos el bloque polémico de hasta Raúl Portal sentado con nosotros. Te damos la bienvenida, pero la pregunta que nos hacíamos con Andrés hace un montón de gente, la primera y esencial es, ¿qué tenés contra Ricardo Schiarity? Es una buena pregunta. Además, voy a ser absolutamente sincero, recién se lo acabo de decir a Schiarity, a quien voy a ver por segunda vez. Lo vi por primera vez en mi vida, en el brome Nico, lo vuelvo a ver ahora, y se lo acabo de decir a él porque en la revista Flash de hoy, él se acabó de venir de ahí, Luconi, que decía que me iba a hacer un juicio porque lo agraviaba, vayan hoy, ahora, cuando salgan de acá, de ver esta nota, salgan y vayan a Rivadavia de 2209 y un cartel que dice Luconi se mudó con rumbo desconocido. Hasta los propios de los... ¿A qué hora salen? No, esto es muy temprano. Bueno... ¿Pero por qué empezaste con Schiarity? No, con Schiarity no, con Schiarity como uno más con este tema. Como uno más con este tema. Mientras venían las adivinanzas, las adivinanzas que se llaman la sanata, llantada, el truco del papelito, como demostré que era un truco en el brome Nico, o todo ese tipo de cosas, a mí no me importa. A mí no me importa si Schiarity le lee el futuro a alguien o adivina esto, adivina lo otro, o le roba la plusvalía, le digo roba en el sentido figurado, ¿no? Le saca la plusvalía a uno que tiene plata. A mí lo que me preocupa de esto, y digo por qué lo hago, te lo cuento Schiarity, se lo cuento a ustedes, me preocupa hoy muchísimo todo este tema. Con 2.200.000 desocupados que hay en la Argentina. Y una desesperación terrible. Toda esta gente, hay muchísima gente que está en el pregunta por qué me ensayo con él. Entonces acabo de explicarle a él, y ahora se lo voy a explicar a ustedes, a ustedes, no es que me importen más que ustedes, pero hay mucha más gente ahí, que no tengo absolutamente nada con la persona, Ricardo, que de aquí no conozco, no sé ni su vida personal, si soy soltero, casado, si tiene hijos, familia, no me importa, eso no me importa nada. Yo, como sabrán, batallo de hace muchísimo tiempo, en una soledad absoluta, que hoy no lo es tanto, hoy el tema está a punto de destaparse, esta olla está a punto de destaparse, por fin, batallo de hace muchísimo tiempo.